The Conjuring 2 2016 es la secuela del filme de 2013, The Conjuring la tercera película en estrenar en este universo y la octava en la línea del tiempo a la fecha. La misma comienza en 1976 donde los Warrens están investigando el horror de Amy T. Bill y donde Lauren Warren aparentemente tiene su primera interacción con Balak la monja. Y si había una película en este maratón del universo cinemático de The Conjuring que yo quería ver era esta porque yo recuerdo cuando la vi en el cine a diferencia de la primera que no la vi en el cine y lo impactado que quedé con ella y con James Wan posa insidious de verlo hacer horror a este nivel. Y tras verla sigo pensando que es una de las mejores del universo, no pienso que es la mejor que era lo que yo pensaba antes de verla que era la mejor del universo. De hecho la encontré bastante melodramática en algunas partes. Pero no deja de ser una película fascinante aunque se queda bien corta en comparación con la primera. Como dije la película empieza en 1976 pero tras el encuentro con Balak Lorraine decide alejarse un poco de esta vida tan pública y pues el resto de la película se desarrolla en 1977 específicamente en Londres en donde vemos los eventos de Enfield. Que si tú has visto Ghostwatch ambos están inspirados en los mismos eventos. Obviamente las películas de The Conjuring están basadas en hechos reales y al final de la película hacen algo que siempre me ha encantado que es ver imágenes reales comparadas con la película, fotos y personajes y eso me encantó. Y esto es una película altamente entretenida, esto es una película perfecta para ver entre amistades, pareja, o sea es una película hasta incluso para ver en familia si le gusta el horror porque entretiene. Quizás no está al mismo nivel de profundidad de la primera de The Conjuring y al mismo nivel técnico, aunque técnico narrativamente me refiero a esa manipulación invisible narrativa que tiene James Wan en la primera. Aquí se ve un poco más artificial y a qué me refiero a los aspectos de la trama que son bien convenientes que pasen y que no se sienten que fluyen de una manera orgánica. ¿Por qué? Porque aquí vemos a Lorraine que tiene estas premoniciones de que Ed va a morir y también tenemos una secuencia de mis favoritos de la película con Balak en donde ella básicamente tiene una pesadilla con Balak y si te fijas bien puedes ver el nombre de Balak en el librero. Tiene esos elementos y tiene esta imagen icónica de Balak en el pasillo que la volvieron a usar para Dinon 2. Pero una de mis historias de que la hermana Irene podría ser Lorraine Warren pues es totalmente eliminada al ver esta película porque ella le cuenta como que la historia de ella cuando niña, que su madre no la creía y obviamente pues a la hermana Irene pues vimos en la segunda edición que su madre también posee estos poderes psíquicos y es su madre quien los tiene. Teoría de Bonk. Yo todavía pienso que a este universo le faltan dos o tres películas más. La cuarta de The Conjuring que ya anunciaron que viene por ahí y quizás una tercera de Dinon estaría perfecto. Esta película de una manera más eficiente me hizo pensar en Iron Man 2 sobre el cable de películas de superhéroes en una reseña de una película de horror. Me refiero a que esta es una película que intenta poner muchas cosas en la mesa para expandir la franquicia de la misma forma que la primera puso a Annabelle. Pero Annabelle yo siento que fluye de una manera bien orgánica dentro de la historia de The Conjuring y aquí pusieron a The Crooked Man, pusieron a Dinon, más lo que está pasando en la historia y no siento que fue de una manera tan fluida. Uno de los aspectos que sí me gustó fue la parte más humana de los Warren y no me refiero a los Warren verdadero sino a esta versión ficticia de los Warren y este peso de la imagen pública que ellos tienen que enfrentarse porque mucha gente piensa que son charlatanes y vemos de cierta forma que ellos no pueden ayudar a menos que estén 100% seguros que de verdad hay una entidad. Y la entidad de esta película, obviamente fuera de Dinon, o sea fuera de Balak, la entidad de esta película me gusta pero para nada tiene el mismo el peso de la primera. Siento que es una película más débil, si siento que es una película más, si vamos a decirlo así, realista hasta que llegue a su último acto. En otras palabras, vean Ghostwatch. Ghostwatch es una película que está durísima, si no la han visto solamente piensen que esta película estrenó en televisión al horario prime time y que la gente pensaba que estaba viendo algo en vivo y que era real. Y Ghostwatch cubre los mismos eventos de este filme de una mejor manera. Me gustó el elenco, me gustó la dirección, o sea esta es una película que está técnicamente bien hecha, pero siento que los elementos de la trama y cómo combinan pues no es que están mal, simplemente que son, están ok. No sé si intentan orgánicos, no hay este flujo narrativo orgánico que hay en la primera, tampoco es peor que Annabelle para nada, o sea tampoco está al nivel de Annabelle. Aquí claramente James Wan demuestra por qué es uno de los maestros del horror, porque tiene una secuencia de horror y recuerdo específicamente cuando la vi en el cine que fueron bien impactantes. O sea, esos bits de horror, la escena del carrito de bomberos volviendo al cuarto del nene, la escena cuando ella está poseída y está haciendo la voz del señor que murió en la casa, las escenas con Balak. O sea, una película que en ese sentido sigue siendo efectiva. Esto es como si estuviera un VR de horror, como si estuviera jugando PT o algo así, así se siente. Tiene estos elementos de Krugman cuando sale, está en la madre. Tiene todos estos elementos que le hacen una experiencia de horror divertida, más no la más profunda del mundo. Y sí, uno se encariña con los Warren, y sí, uno siente por los Warren, pero hay un poquito forzado, voy a ser honesto, un poquito forzado, es bastante melodramático, es risible en momentos. Y es una película que yo creo que su mayor defecto es que después de verla por primera vez, no va a sentir lo mismo. Y en el contexto del maratón, algo que sí siento que es débil de la película es Balak. Y esto podría tener una explicación en el universo, tras ser derrotado varias veces por la hermana Irene quizás no tiene todos sus poderes, pero en esta película lo derrotan tan fácil, pero tan y tan fácil, sobre todo si tenemos en cuenta que un ángel caído en Basadinom 2 es simplemente lograr indirse el nombre de Balak y ya lo derrota. Es un demonio un poquito débil en ese sentido. The Conjuring 2, estéticamente una película que se ve perfecta, una película que entretiene el uso de CGI. Creo que el caso que escogieron fue uno bueno, pero he visto películas basadas en este mismo caso, o inspiradas en este mismo caso, que son mejores. Vean Ghostwatch, una película que la sigo considerando buena, pero pensaba que era mejor. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo que yo le voy a dar una B. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Y como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima.